Bueno, ya tenemos al Fiscal General de la República, Tarek William Satt, 11.51 minutos de la mañana. Fiscal, muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Efectivamente, como ha sido costumbre del Ministerio Público, antes y en medio de esta lamentable pandemia, donde siempre alertamos a nuestras comunidades, mantener siempre de forma estricta y disciplinada todas las orientaciones que el Estado venezolano, que el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido instruyendo sobre esta lamentable circunstancia, particularmente hemos visto con suma indignación la forma tan descarada como personeros vinculados a grupos delincuenciales, particularmente en la frontera de Venezuela con Colombia, ha venido utilizando las trochas para pasar de manera ilegal a compatriotas venezolanos que muchos de ellos, incumpliendo con las propias medidas que el Estado venezolano ha instruido, han terminado contagiando de manera, vamos a decirlo así, preocupante y sumamente exponencial en comparación a cómo estaba aplanada la cifra de contagiados, inclusive a muchos de sus familiares. En este sentido, el Ministerio Público ha designado a fiscales especiales en las fronteras, particularmente en los estados Apure, Táchira, Zulia, Amazonas, del Tamacuro, para tomar medidas con los órganos auxiliares de justicia en torno a esta materia. Dicho esto de manera introductoria y apoyando las medidas que el Estado venezolano está realizando de manera épica en esta batalla y de atención también a nuestras amas de casa, trabajadores, estudiantes, venezolanos y venezolanas, el Ministerio Público sin descanso también ha venido trabajando, como lo dije inicialmente, antes y durante esta pandemia, tomando obviamente las medidas de rigor. Y en este caso, el día de hoy, vamos a presentar algunos hechos judicializados, con sanciones, con detenciones, vinculados al combate férreo que el Estado venezolano tiene contra los grupos de traficantes de drogas y también en contra de los delitos ambientales. En tal sentido, queremos informar sobre dos importantes incautaciones de drogas realizadas por los cuerpos de seguridad en los estados Anzuategui y Mérida. Estas incautaciones ratifican el compromiso del Estado venezolano en la lucha contra el tráfico de drogas, obviamente un cáncer lamentable que afecta a toda la globalidad, a todo el planeta, que quiere instalarse como endemia en América Latina. Pero la acción de la justicia, en este caso, en nuestro país, no va a permitir que, viéndonos en ese lamentable espejo de Estado fallido, que es Colombia, donde inclusive una vicepresidenta aparece, la propia vicepresidenta de ese país, para no decir el presidente, que fue financiado por grupos de traficantes de drogas, aparece involucrada de manera total e impune, junto con su hermano, su esposo, en tráfico de drogas. Y allí no pasa nada, ahí no hay detenidos, ahí no hay una acción real, allí está comprobado que a la caída y la disolución de los carteles de Cali y de Medellín, las hectáreas de cocaína producida y de marihuana en Colombia se han exponencialmente multiplicado cuatro veces más que en los años 80 y 90. O sea, que eso era un mito que supuestamente Escobar y Rodríguez Gacha y todo su combo, y los hermanos Ochoa, etc., eran supuestamente el maleficio en esta materia. Más bien, se ha reproducido allá ese lamentable hecho que no vamos a permitir que se multiplique o se replique en nuestro país. Y mostramos entonces gestión en esta materia. El pasado 18 de junio, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana efectuaron un procedimiento en el punto de control ubicado en el municipio Francisco de Miranda del estado de Anzuategui, en el cual detuvieron a cuatro ciudadanos que transportaban ocultas en un vehículo de carga 3.439 panelas de marihuana con un peso aproximado de 1.937 kilogramos, es decir, casi dos toneladas. La investigación logró determinar que el cargamento incautado se encontraba vinculado con dos personas que se desplazaban en una camioneta en la ciudad del Tigre, estado de Anzuategui, quienes iban a recibir parte del alijo, los cuales también fueron ya detenidos. Del análisis y extracción de contenido de los teléfonos celulares incautados a los detenidos, se logró verificar la participación y identificación de cuatro ciudadanos vinculados con estos lamentables hechos. Para quienes se solicitó órdenes de aprehensión, las cuales ya fueron materializadas el 19 de junio con la detención de los cuatro implicados en el estado Amazonas. Quiero destacar que en fecha 20 de junio los seis ciudadanos aprendidos en Anzuategui fueron presentados ante el tribunal primero en funciones de control de dicho estado por la comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación y legitimación. Los otros cuatro detenidos están a la espera de su traslado para el estado de Anzuategui para su presentación y quiero mostrarle a ustedes como acostumbramos en este tipo de comparecencias públicas unas fotografías que nos ejemplifican el golpe dado a estas mafias de la droga. Como se puede observar aquí se ve la cantidad de estas dos mil kilos casi dos toneladas de marihuana incautada y vean ustedes la la manera como venían encubiertas con un típico ropaje utilizado casualmente para nosotros no es casualmente en Colombia así es como en Colombia con este tipo de tela con este tipo de envoltorio trafican no solamente repito drogas sino otro tipo de contrabando igualmente quiero mostrar otro caso que hemos judicializado en el combate al tráfico de drogas en Mérida en este caso el día 13 de junio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en el punto de control de Mucurubá en el estado de Mérida 210 panelas de cocaína que eran transportadas por dos ciudadanos en una camioneta forrunner la droga tuvo un peso de 235 kilogramos del transcurso de la investigación y a través del análisis y extracción de contenido de los teléfonos celulares incautados se logró verificar la participación y identificación de dos ciudadanos para quienes se les solicitó obviamente también la orden de aprehensión la participación y la previa identificación de los mismos se logró a través de un trabajo de inteligencia coordinado con el ministerio público en el estado de Mérida en fecha 18 de junio una de estas dos órdenes de aprehensión se materializaron a lograrse la aprehensión del principal implicado en Maracay estado Aragua los delitos obviamente a estos tres detenidos que fueron presentados el pasado 16 de junio ante el tribunal tercero en funciones de control del estado de Mérida fueron por la comisión de los delitos siguientes tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir igualmente quiero mostrarles a ustedes el volumen y el tamaño de dicha incautación acá puede observarse igualmente los envoltorios vean ustedes también como fueron colocados repito más de 200 kilos de cocaína en este caso repito en el estado de Mérida y así hemos podido nosotros materializar una acción judicial bastante fuerte en todo el territorio nacional donde yo quiero destacar siempre el mal ejemplo del vecino que siempre busca sabotear siempre busca conspirar en este caso desde Colombia y quiero recordar cifras porque es importante el contexto de esta batalla el vecino Colombia produce el 80% de la cocaína del mundo entero y su producción ha ido en aumento en los últimos años según la ONU en el año 2019 la producción de cocaína aumentó en 1.5% con respecto al año anterior este negocio le produjo a Colombia el año pasado ingreso imagínate negocio entre comillas negocio estilo repito mafia estilo todo lo que pudiéramos nosotros colocar como negativos ejemplos de lo que implica el delito el daño a la juventud las enfermedades que esto causa nada más y nada menos le dio ingreso por un monto de 1.705 millones de dólares imagínense entonces de lo que estamos hablando un país que legitimó no solamente la distribución el tráfico la producción de la cocaína sino también el consumo a mansalva en esa nación también hay que decir que las drogas son la primera causa de muerte en Estados Unidos tenemos que tener mucha conciencia de lo que estamos aquí hablando allí hay más de 30 millones de personas que abusan de esta sustancia de los que 22,8 millones fuman marihuana 2,3 millones consumen cocaína y 3,2 millones usan meta anfetamina y 2,3 millones consumen heroína los estadounidenses gastaron unos 150 mil millones de dólares en drogas en el año 2016 dinero que alimenta el tráfico de drogas a nivel mundial según la DEA más del 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos es producida en Colombia entonces ¿quiénes son los promotores de la droga? ¿quiénes son los que producen los que distribuyen los que lavan el dinero los que legitiman capital con la droga? Venezuela no en Venezuela se castiga se persigue se sanciona y se reprime a quienes puedan lamentablemente andar en estos tipos penales que castigamos con todo el peso de la ley igualmente quiero destacar que en este caso Venezuela termina siendo víctima de la situación que hemos descrito nosotros no producimos cocaína ni marihuana y tenemos bajos niveles de consumo y debemos enfrentar poderosas mafias transnacionales que trafican drogas y tratan de usar nuestro territorio en tal sentido el balance ha sido en este año 2020 de esta manera la incautación de 6 toneladas 990 mil kilogramos prácticamente 7 toneladas de marihuana 5 toneladas 157 kilos de cocaína y 745 gramos de heroína lo que da un total desde nuestra llegada al ministerio público en caso de droga hemos presentado nada más y nada menos vean esto 38.328 imputaciones 12.061 acusaciones y hemos obtenido 3.453 sentencias condenatorias en este lapso las autoridades venezolanas han incautado aproximadamente 99 toneladas de droga de las cuales 65 toneladas corresponden a incautaciones de cocaína y 33.4 a marihuana quiero destacar que esto ha sido solamente en lo que va del año 2020 y este balance y esta lucha que presentamos este día de hoy tiene mucho que ver con la celebración del día de mañana el día mundial de la lucha contra las drogas estaremos inaugurando en este sentido en la planta baja del aeropuerto internacional de Maiketía una oficina para la atención de los delitos de tráfico ilícito de drogas y legitimación de capitales a cargo de los fiscales contra las drogas en el estado La Guaira un poco pues esta es la fachada que estamos presentando de esta oficina antidrogas que va a funcionar repito en nombre del ministerio público en el propio aeropuerto de Maiketía y ya para terminar no podíamos dejar tampoco de mencionar los delitos ambientales la lucha férrea también que mantiene el ministerio público para judicializar estos casos que para algunos termina siendo algo así como que un hobby maléfico matar animales devastar digamos zonas boscosas o de la naturaleza pero que obviamente tipifican delitos graves que no podemos dejar de sancionar en este caso hemos observado en las últimas semanas importantes acciones junto a los cuerpos de seguridad para procesar a aquellas personas que incumpliendo las leyes correspondientes de la normativa ambiental producen graves daños al patrimonio natural de nuestro país quiero destacar en el primer caso el tráfico ilegal de aves el pasado 8 de junio a través de los medios conocimos en Trinidad y Tobago se supo que más de 47 aves entre loros y guacamayas se ahogaron luego que fueron arrojadas al mar por contrabandistas ante el temor de ser descubiertos por la guardia costera venezolana una imagen realmente triste dantesca que atenta contra seres vivos yo siempre he dicho que quien maltrata a un animal obviamente lo hará con su prójimo con su propio vecino incluso con su familia este hecho ocurrió repito tras intensas investigaciones el día 16 de junio y el ministerio público ordenó la aprehensión contra el ciudadano Jordanis Jesús Ratjuan ante el tribunal segundo de control desde el Tamacuro quien fue señalado por un testigo como la persona que entregó las aves al contrabandista de Trinidad y Tobago cerca del sector denominado Piedra del Soldado zona fronteriza con este país en el municipio Pedernales este ciudadano fue presentado e imputado por los delitos de contrabando agravado y pesca y caza ilícita tenemos otro caso tala y quema en el parque nacional Terepaima imagínense si estamos nosotros ante estos hechos y no actuamos y yo hago un alerta a toda la opinión pública la comunidad que nos escucha estos son delitos graves porque quien atenta contra la naturaleza atenta contra la vida humana imagínense entonces la tala y la quema en parques nacionales en este caso el parque nacional Terepaima en tres procedimientos distintos fueron detenidas tres personas que realizaban tala y quema ilegal en el parque nacional Terepaima ubicado en el estado Lara estos ciudadanos causaron afectación aproximadamente cuatro cuatro hectáreas del parque afectando especies de vegetación alta media y baja afectando también cursos de agua el hábitat de la fauna local torres de alta tensión que transportan energía hacia el estado Zulia vean todos los daños colaterales e incluso torres repetidoras de la fuerza armada y de empresas privadas de telecomunicaciones los delitos imputados a estos ciudadanos que quedaron privados de libertad son contravención de planes de ordenación del territorio en zonas montañosas ocupación ilícita en áreas naturales protegidas cambio obstrucción y sedimentación incendio de vegetación natural destrucción de vegetación en las vertientes aprovechamiento de especies de patrimonio forestal y pesca y caza ilícita igualmente a los dos detenidos se les imputó también por el delito de porte ilícito de armas de fuego y también hemos observado paralelo a esto como ciudadanos inescrupulosos han optado por darle muerte a animales algunos repito como este en el caso de las casas ilícitas de un jaguar en este caso informamos en nuestras redes sociales el pasado 12 de junio que fue presentado en el tribunal de control 4 de varina el ciudadano José Castillo Ramírez por haber cazado de forma ilícita un jaguar especie que se encuentra en peligro de extinción hecho ocurrido el pasado 6 de junio el ciudadano residenciado en la parroquia Santa Bárbara finca el regalo sector La Gabarra luego de percatarse que el felino se encontraba depredando un potro de su propiedad simplemente le dio un disparo y lo mató por tal sentido repito fue presentado por los delitos de casa ilícita porte ilícito de arma de fuego prohibición de hacerse justicia por sí mismo y agavillamiento pero vean ustedes y tenemos que hacer un alerta temprana en los últimos días hemos observado con preocupación como personas inescrupulosas y lo hemos transmitido en nuestras redes sociales particularmente en el twitter y en el instagram del ministerio público como han atentado contra la vida de animales domésticos tenemos dos casos recientes por ejemplo en Aragua un ciudadano de nombre Wilson Ivanoe Barrios procedió a matar en el parque nacional Henry Pitier a dos venados y una lapa así mismo esta misma semana el ministerio público imputó a Maris Rincones y a Maris Ruiz Rincones quienes procedieron a castrar a un perro utilizando un alicate y una tijera porque supuestamente este perro había agredido a las mascotas de ambas señoras igualmente ayer el ministerio público imputó en el estado Bolívar a José Inés Contreras por lanzar a un perro de un octavo piso que era nada más y nada menos este perrito la mascota de su hija es decir estamos observando de manera muy preocupante como algunas personas tal vez creerán que matar a un animal por ser un animal no tiene sanción si tiene sanción porque yo digo lo siguiente si alguien mata o maltrata a un animal lo puede hacer con un ser humano de allí hay un paso son personas muy peligrosas y en este sentido nosotros vamos a hacer públicamente la siguiente propuesta y la vamos ya la estamos redactando con un equipo técnico del ministerio público en vista de estos casos hemos reflexionado y pensado y hemos observado que lamentablemente tanto en el código penal como en la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio las acciones están tipificadas estas que he narrado de maltrato animal de muerte a los animales o de destrucción de la propia fauna y de la naturaleza están tipificadas como faltas y no como delitos tenemos que obviamente reformar esta percepción tal vez antigua de como son vistas estos hechos improponibles es por ello que vamos a proponer a la asamblea nacional constituyente una reforma de esta ley o en sus efectos si se considera necesario la redacción de una nueva que estipule penas más severas para este tipo de violencia que atenta repito contra la vida humana en tal sentido y de esta manera con esta alerta y con estas advertencias con este mensaje de vida de fe y de esperanza el ministerio público se pone de pie da un paso al frente para defender la vida en este caso cuando decimos que luchamos de manera férrea contra el tráfico de drogas en nuestro país estamos defendiendo la salud y la vida de todos los venezolanos igualmente cuando asumimos la defensa de la fauna silvestre de los animales domésticos de la propia naturaleza estamos defendiendo la vida humana para que venezuela sea ejemplo en esta materia porque no debemos nunca olvidar cuando se instaló la asamblea nacional constituyente en el año de 1999 nosotros nos tocó presidir la comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente y logramos que aparte de los derechos civiles y políticos los económicos los sociales y los culturales los derechos ambientales fuesen tipificados como derechos humanos así que vamos adelante vamos avanzando siempre pensando en el bien común y más ahora en esta época de pandemia repito de lucha contra el COVID-19 que nos tiene que mantener unidos y en casa adelante